Yo soy Marejo de Ivo. Ya veo que la señora los mira para se veda. Soy Clara Campoamor, y gracias a mi lucha las mujeres de este país pueden hoy ejercer su derecho al voto. Señorita Campoamor, la defensa de estos dos condenados está haciendo que la sala mire la compostura y la educación. Porra, lo tengo. No depende de las cuantas estalgas de energía. Depende de los años. Creo que la razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!